Y tras la página de humor pasamos a la titulada Página de Rock. No cabe duda que hoy día el aspecto físico puede hacer más por un cantante que su propia forma de cantar. Son numerosas las figuras que deben su éxito a su diferente manera de presentarse en público. Pero bueno, esto será mejor que se lo explique nuestro invitado de hoy. Tiene razón Silvia cuando dice que el aspecto es importante. Vaya si lo es. Y si no lo vais a ver en cuanto aparezca en pantalla Laina Lubitsch. Yo creo que se va a convertir pronto aquí en una importante vendedora de discos como ya lo es en otros sitios en Europa. En Inglaterra sobre todo donde pega, pero que muy muy duro con una de las canciones que vamos a escuchar ahora. Esa canción se llama Lucky Number. También vais a ver en pantalla a un señor sin pelo que se llama Les Chappell y que cuentan por ahí, dicen, no sé si será cierto, que una vez en una gira por los países del este se encontró en un club de Budapest con Laina Lubitsch. Le propuso lo de Issa Inglaterra, ella aceptó, allí firmó por un sello que se llama Steve y que anda con un sonido especial por ahí vendiendo y vendiendo probablemente aquí pronto también. Bueno, ahora, señoras y señores, señoritas y señoritos, agárrense bien fuerte a sus butacas porque van a ver a Laina Lubitsch, la bruja pirulí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!